que puedes saber ya no? yo no sabía que tienes que saber yo no sabía ya si va ya va a darme a ver si la tuya ya no? lima línea un hablo la mira mal de ahí un hablo la cara un hablo la cara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.